Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y el candidato al Senado de la República por el movimiento Centro Democrático por el departamento de Arauca, Miguel Matus, fue amenazado de muerte. De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección, existe un plan para asesinarlo. En las últimas horas se conoció una amenaza de muerte contra el candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, Miguel Matus. Fui informado por el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Diego Mora. Yo me encuentro en Puerto Rondón, haciendo una gira de mi candidatura, y fui informado por Diego Mora que información recibida por parte de una fuente confiable, según me dice él, que existe un plan para asesinarme. El candidato que se encontraba en el municipio de Puerto Rondón, realizando su campaña política, de inmediato fue trasladado al batallón del ejército de esa localidad. Ya inmediatamente se iniciaron los protocolos de seguridad y me trajeron inmediatamente para acá, para el batallón 30, en Puerto Rondón, y estoy hasta nueva orden aquí, pues, esperando a ver que las autoridades investiguen qué fue lo que pasó. Estoy muy preocupado porque, pues, realmente que puedan atentar contra mi vida. Así que, pues, es la información que he recibido de primera instancia, y están las autoridades, el ejército y la policía, pues, custodiando acá el batallón para ver qué decisión se adopta. Las autoridades del departamento de Arauco investigan de dónde proceden las amenazas contra el candidato al Senado del Partido Político del expresidente Álvaro Uribe Vélez.